Y si saben esta rola que no escuchan todo el mundo me da a ver, ¿sabes? Gracias a todos, dice Un mundo caro de las noches Tuve las veces que me has hecho a vivir Tu te enteras realmente Y te muestras que un sabor a vivir Chiquitita, ¿qué va a evitar, señorita? ¿Qué sabe? Como te digo, yo no me explico Que necesito estar en el cielo No puedo ver tu carica Destrozada por el llanto y la tristeza Y el que me podría sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no estoy pensando en mi vida Te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a ti Y te metiste así como no muriendo Y no lloraste, no lloraste, no lloraste Y no lloraste el cielo Para quedarte siempre, mamacita, besa Y te metiste la Trabajar Yo no lloro Trabajar